El fin de semana pasado se inauguraron las oficinas del Barzón en el municipio de Benito Juárez. El Barzón tiene como objetivo atender a personas con problemas de crédito. En el evento, Patricia Palma, presidenta estatal del Barzón, informó que la regidora Febe Marín será la coordinadora en la zona norte. A la inauguración acudió el subsecretario de gobierno, Pedro Reyes. Las instalaciones se encuentran en el Mercado 28 y se pretende en el lugar abarcar no únicamente defender a quienes se encuentran indefensos ante las instituciones bancarias, sino que también apoyar en el tema del desempleo y mejorar las condiciones de la educación. Es importante destacar que la delegada estatal Patricia Palma, al ser cuestionada sobre su posible inclinación del Barzón para apoyar en las elecciones al PRD, dijo que desconoce si brindarán el apoyo para algún candidato. Con imágenes de Germán Espiridión, informó para Notivisión Suilmaché.